hola amigos de tren en revivo estamos en ispo 2019 viendo novedades para este año y nos encontramos con estos kinetic 8 pulgadas de acuerdo un calzoncillo que como sabéis tiene el sistema ballpark este sistema que lo que consigue es evitar que en las ingles se nos pueda acabar rozando de acuerdo y lo que han hecho ha sido alargarlo y hacerlo algo más pues lógicamente alargado para conseguir protección más abajo tanto térmica como contra rozaduras calzoncillos que llegarán por 39 euros con estas ocho pulgadas como siempre los probaremos y os diremos cómo funcionan donde entre el rennenreo.com y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal de youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima